Y bueno, también ya tenemos aquí en la línea al experto en naturismo. Buenas noches, doctor Luis, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Vanessa y Karen y nuestros queridos escuchas. Vamos con el testimonio, si les parece bien. Vamos directo con el testimonio. Sí, claro que sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señor Daniel, ¿cómo está? Hola, buenas noches, señorita Karen. Muy bien, ¿ustedes? También bien, muchas gracias. Oiga, por favor, platíquele a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos, ¿cómo fue que usted se enteró de nosotros, del consultorio Herbol? Bueno, pues es una larga historia, ¿verdad? Pero creo que vamos a ir resumiendola poco a poco. Bueno, resulta que yo en mi ritmo de vida cotidiano empecé a tener problemas de salud. En este caso, fue muy recurrente que la presión arterial empezó un poquito a dispararse, ¿verdad? Yo no le hice mucho caso. Aquí afortunadamente mi esposa, a través de una amiga, enteró de esta, pues, lo que es la asesoría nutricional, ¿verdad? Esta amiga le platicó que ella también ya había acudido a la asesoría nutricional y que le estaba funcionando, sobre todo también para, pues, diferentes malestares que tenía esta persona. Entonces, mi esposa me comentó, oye, ¿cómo ves? Le dije, mira, pues, yo como que no me siento tan mal como para cambiar mis hábitos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y así quedamos. Pero, pues, a la semana siguiente me sorprendí otra vez al tomarme la presión arterial, pues, decía la traída alta, 160, 159 sobre 100, 160 sobre 110, y así. Ya no bajaban. Lógicamente, yo no me sentía mal, ¿verdad? Porque tengo el antecedente de que mi familia, mi mamá y algunos hermanos, pues, han manejado siempre ese tipo de presión arterial. Ajá. Este, y, pues, quieren que no, pues, sí me asusté, la verdad. Sí, claro. Porque ahora, con todas las situaciones en la actualidad que pasan, pues, es una enfermedad de las que ya más silenciosa. Sí. No avisa, pues, hasta que ya uno de veras está muy enfermo. Sí. Sí, sí. Y básicamente, pues, sí, me dije a mi esposa, ¿sabes? Que yo creo que sí tenemos que ir para ver, pues, qué nos recomiendan, a ver qué indicaciones nos dan, qué alternativas para cambiar, este, un poquito, pues, estos malestares. Porque yo le decía, ¿sabes qué? Yo soy realmente a tomar medicamentos químicos, ¿verdad? Entonces, pues, ya mi esposa le pidió el domicilio, el número telefónico de lo que es Herbol, la asesoría nutricional. Y llegamos un día veintiséis de marzo, o sea, pues, ya casi va más de un mes. Sí. Llegamos, nos atendieron ahí muy profesionalmente, del cual yo estoy muy agradecido y muy contento. Son unas personas muy atentas, muy profesionales. Nos atendió la señorita Karen, y ya, pues, platicando con los antecedentes que yo traía, platicando también algunos otros malos, sobre todo también que padezco de la gastritis. Ajá. Un mal que, pues, eso lo traigo, o lo traía arrastrando, pues, desde hace como veinticinco, treinta años. Mucho tiempo. Y esto, pues, lógicamente, ha sido por los malos hábitos alimenticios. Sí. Esos malos hábitos que uno de, cuando está en la preparatoria o empieza uno en la universidad, esos hábitos como que son muy recurrentes. Uno, lo primero que acude a desayunar o a comer, pues, es puro producto chatarra. ¿Verdad? Sí. Ajá. Y, este, eso con el paso del tiempo, y fue detonando que se fueran desarrollando pequeños malestares gastrointestinales. Este, al paso de los años, ya en el ámbito laboral, pues, yo también, generalmente, cuando me levantaba, total, me bañaba, no desayunaba nada, llegaba a mi trabajo. Bueno, ya a las diez o once de la mañana, pues, lo clásico y típico del mexicano, ¿verdad? A acudir a los puestos de taquitos, a los puestos de gorditas, y a comprar sodas gaseosas, pues, que a final de cuentas uno, pues, no nos damos, valga la redundancia cuenta, de que a la larga eso nos va a traer problemas. Con consecuencias de salud. Exactamente, exactamente, y bueno, esto, esto que acaba de mencionar, señor Daniel, es importantísimo, porque efectivamente, pues, traemos cargando lo que creemos tener una buena alimentación, ¿no? Así se acostumbraba en mi familia, el consumir este tipo de alimentos con el refresco en la mesa, pues, es que así he comido toda mi vida. Entonces, venimos cargando toda esa cultura de alimentación que, pues, nos dan en casa, que, pues, desafortunadamente ha traído muchos problemas de salud. Y efectivamente, como mencioné el señor Daniel, pues, él llegó con la presión alta y con reflujo. Le quiero preguntar, señor Daniel, este, ¿cuánto tiempo tiene, bueno, más bien, ¿cuánto tiempo vio los resultados o en cuánto tiempo notó la mejoría con este tratamiento? Eh, pues, básicamente, y yo muy sorprendido. Yo inicié, como les comentaba, el día veintiséis de marzo de este dos mil veintidós, que fuimos a a la asesoría nutricional, eh, y ya, y la señorita Karen, pues, le platicamos de yo los antecedentes. Entonces, ella ya me empezó, ya me empezó a preguntar mis hábitos, eh, en una forma muy profesional y muy detallista, eh, eso también a mí me agrada muchísimo, la atención que nos dan. Bueno, en base a todos estos antecedentes, eh, ya me desarrolló, desarrolló un programa a base de jugos, a base de alimentos naturistas, eh, a base de granos, todo, todo, todo muy natural, ¿verdad? Y, oh, sorpresa, yo a la, a la semana, a los diez días, empecé a notar cambios. Esto es, eh, del malestar, eh, de la presión y del reflujo. Ajá. Fueron desapareciendo paulatinamente. Mi esposa día con día me tomaba la presión, eh, y también ella quedó muy sorprendida, eh, porque en diez días, se estabilizó, y empecé a traer ciento veinte sobre ochenta, ciento quince sobre setenta y ocho, eh, la última vez, eh, que fue por la mañana, traía ciento diez sobre setenta y seis. Perfecta. La verdad que sí les platico que fue un reto, porque yo no quería cambiar mis hábitos alimenticios. Entonces, a una costa de mi salud, ¿verdad? Este, pero bueno, pues en vista de la situación que me estaba pasando, eh, ella me animó mucho, y a la par, ella también me está ayudando, porque ella también está llevando, eh, un tratamiento algo parecido, también de asesoría nutricional de Herbol. Este, este, y pues lógicamente ella me apoya, lógicamente ella, eh, está al pendiente de la, la hora en que nos tenemos que tomar cada uno de los licuados, con los tónicos, etcétera. Y, eh, básicamente los cambios fueron maravillosos, ¿sí? Yo en eso recomiendo ampliamente, este, que asistan las personas que nos están escuchando, de veras, la verdad que ustedes lo van a ver por sí mismos. Sé que es difícil, eh, porque cambiar los hábitos de un día para otro es muy complicado. Cambiar hábitos de tantos años. Sí. Un día para otro es muy difícil. Yo batallé, eh, le soy sincero. Sí. Pero con el apoyo, repito, de mi esposa, eh, fui, pues, haciéndome a la idea de ver por mi salud. Sí. Y obviamente, todos esos males fueron desapareciendo, afortunadamente. Entonces, en diez días, esos cambios se notaron, pero rápido. Continué yo con mis tratamientos y, afortunadamente, este, ahorita no padezco yo de los males con los que yo llegué a la asesoría. Y sí. Nos tocó una, la cita al mes, que fue el veintitrés de abril, y pues también la señorita Karen, pues, pues me empezó y dio los cambios. Y, pues, una, me felicitó, ¿verdad? Y, pues, yo muy contento también. Repito, porque ellas también han visto esos cambios, han visto esa parte de que yo ya fui más contento. Se ve hasta en el mismo rostro, se ve hasta en la misma actitud que tenemos. Sí, sí, efectivamente. Y, bueno, me acuerdo que a los quince días pasaron ahí al consultorio para surtir algunos medicamentos y me decía el señor Daniel, es que no puedo. Por favor, póngame algo más porque ya no puedo. Tengo mucha hambre. ¿Qué puedo hacer? Ayúdeme. Y ya estuvimos ahí haciendo algunos cambios para que se pudiera sentir con menos hambre. Y, bueno, a los quince días que volví a ir ya a la consulta, bueno, regresó totalmente contento, totalmente feliz. Me decía, es que no lo puedo creer, mi presión está muy bien, me siento muy bien, el reflujo de años ya se fue. Y, de hecho, estábamos platicando con su esposa ese día que había ciertos alimentos que usted no consumía por el mismo reflujo. Platícanos un poquito de esto porque hasta su esposa estaba muy contenta de que ya podía hacerle esos alimentos y que usted ya se los comía como si nada. Sí, también esa es una historia muy, muy padre que que la verdad, sí, a los quince días que fuimos a surtir los medicamentos porque ya se nos habían terminado y yo, la verdad, que sí se decía a la señorita Karen que yo, la verdad, que yo iba con día me quedaba con hambre, o sea, estaba siguiendo yo tal cual las indicaciones, tal cual el programita que me habían diseñado, pero yo sí le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Yo muero de hambre. Entonces, cuando fuimos a hacer tres medicamentos, le comenté y ya ella vio, pues, que iba mucho mejor en esto y ya me incluyó exactamente la tortilla que es la que yo le peleaba mucho a mi esposa, ¿verdad? Este, platico un poquito esto porque de veras, con el paso de los años, muchos alimentos yo ya no los toleraba, no podía hacer combinaciones de algunos porque inmediatamente me inflamaba del estómago, los intestinos también se me inflamaban, este, a veces la presión también se disparaba. Pongo esto de ejemplo, yo jamás podía comer papaya o naranja, porque eso me provocaba una diarrea grandísima. Sí. Este, también la combinación de frijolitos con opales, no hombre, era una, pues, una bomba para el estómago, porque inmediatamente me inflamaba grandemente. Comer lentejas, pues, yo tampoco no las frecuentaba porque, por esta misma situación, que yo he acostumbrado a otro tipo de alimentos muy grasosos, alimentos muy condimentados, alimentos, pues, sobre todo, frecuentaba mucho yo las pizzas, frecuentaba yo mucho las carnes asadas, etcétera, etcétera. Este, y básicamente, siguiendo yo el tratamiento, siguiendo yo el programa que me diseñaron, oh, sorpresa, ahora puedo comer absolutamente de todo sin ningún problema. Sí, es que es muy común que, que cuando una persona tiene problemas digestivos, los frijoles, las lentejas, este, algunas verduras le molestan el estómago. Y no porque, como tal, estén mal que las consumamos o nos hagan daño, simple y sencillamente es porque el sistema digestivo ya está bastante afectado por toda la alimentación. Y ahorita, bueno, es el claro ejemplo con el señor Daniel, cómo esos cambios que él estuvo haciendo en su alimentación ayudaron a que ya pudiera volver a consumir estos alimentos, que, que le van a seguir ayudando a que su cuerpo se vaya, pues, fortaleciendo, a que se vaya mejorando todo su sistema digestivo, a que cada vez se sienta mejor y, y pues, es muy, muy bueno esos cambios que ha tenido el señor Daniel. De verdad que, pues, muchas felicidades porque se ha aplicado bastante, este, al tratamiento porque, pues, nosotros nos daríamos cuenta, o nos damos cuenta cuando un paciente a lo mejor no lo hace al cien por ciento precisamente porque, pues, no lo agrave ni una sola mejoría en el estado de salud. Digo, normalmente a los quince días se ve al menos una cosa bien o una mejoría en, en, en algo, ¿no?, de lo que se tiene. ¿Sí? Ah, no, digo, generalmente sí los cambios. Los cambios son difíciles, cambiar hábitos es muy complicado, este, pero yo reafirmo y confirmo que los cambios valen la pena. Sí, exactamente, o sea, es bien importante eso que, que lo nota usted y, y que, pues, ya también la gente que está a su alrededor, me imagino que lo ha notado. ¿Qué le ha dicho su familia? Digo, yo sé que su esposa también está ahí en, 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 en la consulta, pero, por ejemplo, ¿qué le ha dicho la, la, la gente? ¿Qué le ha dicho la, la gente que lo rodea, la gente que lo rodea, su familia, de cómo lo veía antes y cómo lo vea ahora? Sí, sí, eso es padre porque generalmente a veces cuando uno padece algún mal, este, y nunca comenta con la familia, etc., pues pasa desapercibido. Sí, también a, a, sobre todo a mis hermanos, a mis cuñados, me sorprendió mucho, hasta un día hicieron un comentario, oye, oye, ¿qué trae tu esposo? Le dijeron a mi esposa. ¿Qué trae? Pues yo lo veo, pues, más, eh, lúcido, más, este, como que el semblante, los ojos, los veo más con chispa, este, ¿qué le están dando? Yo, eh, les preguntaban, y, ah, pues, pregúntenle a él, ¿verdad? Les decía ella. Yo lo que les dije, miren, pues, básicamente lo que hice fue hacer cambios en mi modo de, de la alimentación. Porque yo ya traía, arrastrando muchas situaciones anormales en mi cuerpo, y eso también me estaba afectando mucho. Entonces, ahora es médico, pues, pásanos el secreto, pásanos la receta. Yo les dije, miren, no hay más que ustedes quieran hacer los cambios. Y yo les, yo les dije, nosotros los podemos llevar, eh, a una asesoría nutricional para que vean ustedes, que si ustedes quieren, pueden lograr esos cambios. Y están animados, ya, ya tenemos algunos candidatos. Bien. Que también vamos a llevar. Muy excelente. Porque también parecen a, síntesis, eh, algunos males ya tienen síntomas como yo los tengo, ¿verdad? Pero sí, ya, ya, ya están anotados algunos que vamos a llevarlos. ¿Qué dice Daniel? Ya está, le dice la gente, ay, te veo más guapo, ¿a poco no? Sí, fíjense que hay dos, este, personas en mi trabajo que sí me dicen, oye, de veras como que te notas algo distinto, de veras la mirada, el semblante. Pues no sé, te notamos algo raro que no tenías antes. Pues yo les dije, bueno, ¿ustedes qué me notan, verdad? Y yo me dijeron, no, de veras, ¿qué estás haciendo? Y yo dije, no, estoy cambiando a veces alimenticios y estoy siguiendo un régimen, este, con medicamentos naturistas. Y una de ellas también me dijo, porque es media gordita, y me dijo, dime dónde es. Y también están contentas de verme ahora en la actualidad, ese cambio también, de todo, la verdad. Perfecto. ¿Sí, doctor? Es un comentario rápido. Es que fíjense que acaba de salir una investigación que hicieron en Estados Unidos, unos científicos, unos investigadores, obvio. Y acaban de demostrar que la gente, las personas, físicamente no son feas. Lo que pasa es que tienen malos hábitos en su vida. Y eso hace que su cuerpo se vea feo, su cara. Nada más vean el escenario, ¿eh? Hay gente que se levanta y se fuma dos cigarrillos, es lo primero que hace, se fuma dos cigarrillos. Donas. Refresco negro, ya saben a cuál me estoy refiriendo, ¿verdad? Churritos y papitas y huevos con jamón, muy, muy fritos, o con tocino, o con salchicha, o saradios, que le echan cosas raras, ¿no? A media mañana comen unos tacos dorados que venden en la calle, a la hora de la comida, se echan ahí su pozole que va frito, 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 o menudo que huele horrible, o espinazo, o carnitas, que es otro veneno puro, veneno puro, las carnitas. Y luego, a media tarde, pues, unas galletas y papitas, y más refresco, y en la noche, para rematar, pan dulce con leche. Así, miren, hay mucha gente que conozco que así come, y con toda esa comida, esa saturación de azúcar refinada, de sal refinada, colorantes artificiales, saborizantes artificiales, no hacen ejercicio. Pura harina, pura carne, nunca comen fruta ni verdura, entonces empiezan a hinchar los ojos, se les caen los dientes. Y miren, hay una cosa que se llama la boca de abuelo, o la cara de abuelito. Lo digo con mucho respeto, pero así le decimos a las personas. Cuando se le caen los dientes a las personas, el mentón de arriba se ve muy caído, muy pronunciado. Y eso es lo que hace que alguien se vea, pues, con la cara de abuelito se ve, se avejenta uno diez años. Pero eso es porque se le cayeron los dientes, porque estuvo comiendo pura basura durante veinte o treinta años. Y además, todos sabemos que el fumar cigarrillo hace que se formen arrugas entre los labios y la nariz. Ahora otra cosa, o sea, si se despelan muchísimo, sin ton ni son, y no duermen lo suficiente, salen unas ojeras que están terribles. Y luego la presión, la presión, tanto estrés, tantos problemas, se empiezan a quedar calvos muchos pacientes, hombres y mujeres. Y luego entre más violento el paciente, pues más arrugas y más arrugas, y se deshidrata la piel, y se enchueca. Y después de comer carnitas, pues, ¿a poco creen que el cuerpo va a estar sano? Se enchueca la cara, parece que le dio parálisis facial. Y ya llegas, oye, ¿qué te pasó? ¿Te entró un aire? No, pues comí carnitas ayer. ¿Ven cómo la gente no es fea? Físicamente la gente no es fea. Lo que pasa es que tienen malos hábitos de vida. Una persona cuando hace ejercicio, dos horas así de correr, correr durísimo, hasta la cara se le hace bonita. No es broma, ¿eh? Háganla, háganla, van a ver que es cierto. Por eso lo que le dije, aunque sea de relajo aquí a nuestro paciente, yo lo digo muy en serio. Acuérdense, Oscar Wilde dijo, no hay nada más en serio que una broma. Entonces, si quieren ser guapos, sexys, guapas, bien parecidos, háganse vegetarianos, hagan ejercicio y van a ver que se ponen súper sexys. Oye, señor Daniel, bueno, una pregunta. También bajó de peso porque, bueno, con estos cambios de alimentación es obvio que se pierde el peso. Pero usted ha logrado bajar algunos kilos, ¿cuántos kilos? Sí, la verdad es que de acuerdo a la estatura le preguntaba yo a la señorita Karen. Yo mido 1.71 y llegué allá a la asesoría nutricional, consultorio, pesando 74 y medio. Ajá. Entonces, en un mes, con esos cambios, bajé 4 kilos. Perfecto. Y hasta yo me sorprendí también bastante. Perfecto. Y este, ahorita lo que llevo de esta última consulta al día de hoy, ya bajé medio kilo más. Muy bien. Entonces, sí está funcionando esos cambios de hábito y, lógicamente, queriendo uno hacer ese cambio. Oye, y por ejemplo, con esta pérdida de peso, ¿usted se siente débil? ¿Siente que no está rindiendo en el trabajo? ¿Usted se ha sentido mal, como mucho cansancio, o es al contrario? No, al contrario, se levanta uno con más ánimo, uno tiene más ganas de hacer las cosas de la mejor manera. Porque, generalmente, cuando uno está enfermo, a lo que le anda huyendo es al trabajo, ¿verdad? Sí. Y en mí, este, ha sido distinto. Estos cambios me han ayudado mucho. Yo llego con mucho ánimo, con mucha actitud al trabajo. Y eso es lo que les comento, que también lo han notado mis compañeros de trabajo. Sí, es muy importante esto, porque luego la gente piensa que con esta alimentación, pues, lejos de tener más energía, se van a sentir con mayor cansancio. Y, bueno, aquí está el claro ejemplo del señor Daniel, como, pues, lejos de perjudicar en su rendimiento, pues, hubo mayor mejoría. Pues, muchísimas gracias, Daniel, de verdad que ha sido un gusto, pues, aquí platicar con usted, para que nos platicara, pues, su experiencia con el tratamiento. Yo sé que aún falta un poco más de tiempo, pero, pues, sígale echando ganas, sígale como va, porque va bastante bien. Y, pues, ahí lo esperamos en el consultorio. Sí, así es. Yo contento y de ahora en adelante esos cambios ya no los tengo que dejar. Excelente, excelente. Pues, nos vemos, que esté muy bien, Daniel. Muchas gracias, Daniel, por darnos un poquito de su tiempo y por su testimonio. Está muy a gusto la plática, pero se nos está acabando el programa. Y, de verdad, hay que agradecerle por darnos un poquito de su tiempo y, bueno, también saludar a su esposa porque, efectivamente, con la ayuda de ella creo que ha logrado mucho mejor, mejores cambios, incluso más grandes. Ella también va bastante bien y me da mucho gusto verlos contentos con esta alimentación. Así que, muchísimas gracias por confiar en nosotros y, bueno, pues, a seguir con la dieta para que podamos estar al 100%. Un saludo a su esposa, buenas noches y nos vemos pronto ahí en el consultorio. Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Y, bueno, igual, así que el señor Daniel, cambie sus hábitos de alimentación para que pueda recuperar su salud. Si usted tiene hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, miomas, quistes, hígado graso, piedras en los riñones, en vesícula, bueno, cualquier padecimiento que usted tenga y quiera ya sentirse bien, quiera ya cambiar, alimentos y, de verdad, poder tener energía para hacer muchas cosas, bueno, pues, visítenos. Estamos ubicados en la calle Manuel Doblado, el número es el 107. Calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos entre la calle Madero y la 5 de febrero. Los horarios de las consultas son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, es horario corrido, y el día sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El número telefónico del consultorio es el 477-713-0491. Se los repito, 477-713-0491. Para que nos pueda marcar, si quiere saber costos de consulta, si quiere saber sobre los productos, las consultas por vía telefónica, bueno, nosotros podemos proporcionar ahí todos los informes para que usted pueda tener su consulta por teléfono y seguirlos invitando a que visite nuestro canal de YouTube. En el canal van a encontrar muchos testimonios, preguntas, recetas, temas acerca de muchas enfermedades, de muchos alimentos para que ustedes conozcan un poquito más. Gracias, el testimonio del señor Daniel ahí va a estar para que ustedes lo puedan conocer, que puedan saber quién es, quién acaba de dar este testimonio. Así que en YouTube hay que poner Naturismo Hérbol Radio, Naturismo Hérbol con H, B grande, radio. Y ahí van a estar todos estos videos para que también los puedan compartir. Y bueno, desafortunadamente el tiempo del programa se nos ha terminado. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Recuerde que estamos todos los miércoles y jueves a las nueve de la noche en su estación preferida, El Eje La Grande, por la noventa y cinco punto cinco de FM. Muchas gracias, licenciada Karen. Gracias, doctor Luis. Nos escuchamos la próxima semana. Dios mediante. Sean felices. ¡Chus!